Halloween, todos los santos y el día de los muertos, constituyen una serie de jornadas que permiten recordar lo efímera que es la vida y lo inmortal del alma humana. Estas fiestas tratan de acercarnos a ese reino intangible donde ahora habitan nuestros seres queridos. Son 182 años de historia del cementerio de la Pacheta, del quechua Montículo de Piedras, pero sin duda, el hecho más importante fue el ocurrido el 17 de septiembre de 1833, día en que se sepultó al ilustre poeta arequipeño Mariano Melgar Valdivieso. El prócer de la independencia fue fusilado el 12 de marzo de 1815 en Umachiri, a manos de los españoles. Sus restos recuperados fueron mandados a traer a nuestra ciudad para el entierro correspondiente, Para contener su cráneo y huesos, se mandó a fabricar una urna y sobre ella una lira cubierta con el gorro de la libertad. En 1868, después del terrible terremoto que asoló Arequipa, el Panteón de la Pacheta fue restaurado. Para entonces, se había olvidado la ubicación de la tumba de Melgar. Esta desapareció. Sin embargo, a la fecha, la beneficencia de Arequipa habla de una posible recuperación de los restos del poeta y hasta se ha destinado el lugar donde por fin se le podrá rendir un justo homenaje al hijo más ilustre de Arequipa, al lado derecho de la entrada del Campo Santo. Sin duda, una de las tumbas más llamativas es la de Víctor Apasa. Hoy, querido y recordado, tomado por un hombre que fue injustamente fusilado en el gobierno de Velasco, el 17 de septiembre de 1971, condenado por haber dado muerte a su esposa. Los años pasan y el arrepentimiento de Apasa le ganó el cariño del pueblo, convirtiéndolo en una especie de zarita colonia para los arequipeños. Y hoy miles de personas afirman haber recibido sus favores desde el más allá. María Josefa, la Puente de Rivero, esposa de nuestro héroe Francisco Bolognesi, representa para todas las mujeres del Perú la entereza y el amor a la patria, pues pese a saber el peligro inminente en que se encontraba su esposo, lo llenó de valor para seguir adelante, para que defendiera la patria en las batallas de San Juan y Miraflores. La digna dama murió en Tarapacá, pero sus restos fueron traídos a Arequipa el 8 de octubre de 1883. Su tumba estuvo abandonada durante décadas, hasta que, en 1988, las autoridades del colegio militar Francisco Bolognesi se encargaron de rescatarla del anonimato y rindieron homenaje colocando una placa recordatoria. La tradición de rememorar a nuestros ancestros, llevándoles flores, comida y música, se remonta a miles de años atrás. Actualmente en Arequipa, conservamos estas tradiciones. El día de los muertos es una fecha que nos ayuda a comprender que somos efímeros y hechos de polvo, pero mientras seamos recordados, como en estas fiestas, sobreviviremos en el corazón y en la memoria.